Bienvenidos crues amigos y bueno ya estamos siguiendo un nuevo video para el canal y bueno vamos a seguir con el torneo 2 vs 2 que estábamos grabando vamos a seguir en lo que viene siendo cuartos de final, de ahí vamos a pasar a semifinales y luego a ver quien se queda con el tercer puesto y el cuarto y luego de ahí ya pasaremos a la final que va a ser el primer y segundo lugar ok, comencemos cuartos de final que es DFL que para el que no lo sepa le estuve comentando mal su nombre en el video anterior del torneo de PvP, lo estuve comentando como DLF y es DFL su compañero es Ismash, algo así y están versus Conejito y este, tiene algo de nub tiene nombres muy raros, yo no se porque se ponen nombres tan complicados pero bueno, aquí vemos que Conejito está bastante lagueado de hecho ahí se acaba de laguear DFL se acaba de laguear, está PvPando con Nub Wisnuf, si no estoy mal se llama se ve que le está sacando bastante ventaja a Wisnuf entre teams, no estoy seguro de eso si le puedes pegar a tu team o no le puedes pegar no recuerdo yo en el torneo en el que participé si le podías pegar o no a tu team pero acaban de matar a alguien, no me fijé a quien mataron al team de DFL, acaban de matar a su team que era Swash, si no estoy mal este sí, porque el team de Conejito es este Nub y bueno, se están lagueando los 12 tanto como DFL como Nub Conejito es el que va un poquito más fluido pero aún así estaba lagueándose bastante aquí están yendo los 2 versus 1 el compañerito DFL no creo que duró mucho y ya debe de tardar poco en morir ya no creo que tenga manzanas ni siquiera chuletones creo que tenga, puede que sí tenga pero puede que no entonces vamos a ver si dura mucho o dura poquito o se alcanza a cargar a alguien vamos a ver, vamos a ver aquí sale corriendo no, 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 no se va contra el otro team Conejito como que lo está dejando un poco de lado ¡pum! lo reventó Conejito bueno ya estamos aquí con el siguiente PvP que es Quarsisus y... se me fue el y Derek versus Apple Games y... ay no sé cómo se llama Nancy tiene D-R-N Nancy algo así se llama Zuni les digo se ponen nicks muy raros de pronunciar o muy difíciles de pronunciar o sea el mío está muy fácil Lubino y ya este... Quarsisus y Apple son ayudantes la corrupción contra la corrupción ¡eh! ¡eh! ese fly ese fly corrupción hasta en el torneo hay corrupción este... vean no no dejan de corruptear ni por estar en un torneo Apple Games ¿what? le están pegando como que en Vanish ¿no? como que está muy lagueado Quarsisus y le está pegando a Apple Games Apple Games se lo va a cargar muy fácil está muy lagueado este... Quarsisus Nancy se va versus Derek y vamos a ver aquí quien sabe que hizo el compañerito Javier LOL les recuerdo que su canal del compañerito Javier LOL está en la descripción y bueno no lo puse en la descripción en el video anterior lo voy a poner en los comentarios y esta vez lo voy a dejar en la descripción bueno aquí vemos que siguen los dos pepeando se van este Apple Games y el otro se van por por Nancy si no estoy mal porque no por Derek vale si Quarsisus es este team de de Derek y Apple de Nancy ok vemos que Quarsisus se queda hiper lagueado los dos se van este primero a cargarse a Derek y bueno de repente llega Quarsisus pero está muy lagueado pum se acaba uy explotaron los dos what the fuck pero supongo que Apple Games se lo va a cargar muy fácil a Quarsisus está hiper lagueado este este Quarsisus y Apple Games va bastante fluido a decir verdad vamos a ver que quien de los dos termina muriendo porque Quarsisus no creo que se haya comido su Nosh o sus manzanas de oro no estoy seguro no recuerdo pero puede que si se los llegase a comer ok aquí siguen peleando sigue muy lagueado ese compañero está demasiado demasiado lagueado todavía tenía manzana vean es lo que les digo y Apple Games no sé si todavía tenga alguna manzana y empiece con el canibalismo a comerse a sus compañeros manzanos aquí lo está persiguiendo vale se la va a pasar corriendo el compañero Quarsisus todavía trae otra manzana y es Nosh es la que se acaba de comer se acaba de comer una Nosh como les dije no como no le pegó mucho este Apple Games no fue necesario comerse las manzanas entonces las guardó o puede que las sacara y las tuviera ahí guardadas corrupción pero bueno vale vamos a ver quien de los dos muere supongo reitero va a morir Quarsisus no por que ya haya visto el video de hecho ni siquiera he visto los PvP para comentarlos bien y pum se lo acaba de cargar bueno ya estamos aquí con el tercer PvP de cuartos de final que es de Alan Renovado y Z Krang si no estoy mal versus eh ah se me olvidó Long o Lung algo así se llama el compañerito y Fabricio vale están estos dos versus ellos no sé por qué no bajan no sé qué está qué está pasando aquí Doctor García pero no bajan pum de repente vale ya como quiso un corte el compañerito Javier Loll y ya bajaron vale aquí se está agarrando este Alan Renovado a Fabricio y Long a Z Krang que es el team de Alan vamos a ver quién es el team victorioso quién pasa la siguiente ronda a las semifinales estarían pasando ya iba a decir a la final pero no estamos en cuartos de final Alan Renovado pum pasó del lado de Fabricio y se fue por por su team Lung si no estoy mal si su team es Lung Z Krang le está sacando algo de ventaja a Lung porque Lung va bastante bastante lagueado Alan Renovado se va por Fabricio pero de repente como que lo pone de lado y pum se acaban de cargar a su team de Fabricio vale este combate ya está declinado muy favorecido hacia Alan Renovado y Z Krang se ve que van a ser los que van a pasar a la semifinal y bueno vamos a ver cuánto tiempo logra durar el compañerito Fabricio pum se lo acaban de cargar no no perdón Fabricio se cargó a Z Krang al team de Alan Renovado todo esto queda entre ellos dos vamos a ver quién de los dos es mejor o tiene un poco más de ventaja están yendo bastante igualados no se mueve ni uno ni uno ni otro se mueve no quiere retroceder a nadie esto está bastante bastante guapo es un pvp muy muy igualado vamos a ver quién de los dos termina ganando vale están aguantando bastante los dos sin comer pum lo reventó como una palomita bueno ya estamos aquí en el último pvp de cuartos de final que es entre gunner y attack city versus rose y steve steve no recuerdo muy bien el nick del compañero está algo largo pero bueno vamos a ver qué tal se desempeña este pvp que es el último de cuartos de final con esto el que gane estaría pasando a semifinales y bueno veríamos a ver después de eso quién gana se acaban de cargar attack city se lo cargó se lo cargaron uy y gunner con el fly gunner con el fly esos ayudantes nada más andan corruptando primero este cuartos y ahora gunner se acaban de cargar attack city creo que ni siquiera le dio tiempo de comerse una manzana no sé qué le pasó a lo mejor le dio lag o no sé pero murió muy muy fácil vale gunner se está yendo por rose de repente steven craft creo que es este compañerito se está yendo por gunner o sea como que se lo van alternando pero no es recomendable ya vimos una vez en el torneo anterior que gunner se cargó un team completo de sus compañeros y él se los cargó los dos vale vamos a ver aquí que se desempeña esto gunner se va por rose pero steven o steve va atrás de él de repente llega este gunner y se va sobre steve y llega rose o sea como que está jugando a la pelotita con él vas por mí vas por mí y de repente le llega el otro por la espalda bueno aquí están haciendo ya dos versus uno eso está bastante bien pero de repente como que se aleja uno o otro de los uno de los dos se aleja un poquito para no recibir tanto daño pero reitero no es muy conveniente creo que se comió gunner ah no se va a comer apenas una manzanita creo que se comió una noche o no sé si fue una manzana normal pero bueno se está yendo por rose de repente llega steven craft creo que se llama el conveniente y dejan a gunner con él de repente llega rose como les digo están jugando como que la pelotita con él pero bueno gunner está aguantando bastante bien el dos versus uno está bastante bastante bien puede que se llegue a cargar a uno o puede que a lo mejor y hasta los dos los mate vamos a ver que pasa con este pvp gunner se va sobre uno se trata de centrar sobre uno pero de repente llega el otro y lo golpea eso es lo que puede desconcentrarlo un poco pero él no se rinde él se va sobre rose aunque llega steven pum se cargó a rose steven ya nada más está este gunner versus steven steven craft entonces vamos a ver que tal se desempeña esto como les dije puede que se los cargue a los dos puede quien sabe puede que muera pero si muere ya mínimo se cargó uno de los dos vamos a ver que pasa que pasa que pasa aquí vale están igual uy se los cargó a los dos con el siguiente pvp que es el primer pvp de semifinales que es entre apple games y drn nance algo así versus conejito y su compañero no me acuerdo nuf creo que terminaba en nuf el nick de su compañero y bueno vamos a ver quien de estos sale campeón y se va a la final si porque esto es un semifinal si se va a la final vale todavía no ha muerto nadie eso es ventaja apple games se está lagueando un poquito vale apple games se va sobre nuf y nance se va sobre conejito nuf se laguea se está lagueando apple games debe de aprovechar eso sale corriendo apple games para comerse creo que una chuleta o una manzanita no vivien conejito y nance se están peleando por acá van un poco lagueados los dos a decir verdad dolo de endermans pero bueno si es que van bastante lagueados los dos vaya es un poco el servidor es un poquito el servidor también pero bueno aquí sale corriendo este conejito el conejito esta versus nance y apple games versus el compañero nuf sale corriendo nuf y apple games sale por la parte de atrás persiguiéndolo conejito uy acaba de morir conejito ya nada más queda su compañero nuf y vale este duelo también puede que esté decantado no está decidido ya lo vimos ahorita con gunner que se cargó a los dos se quedó solo y se cargó a los dos él hizo todo prácticamente entonces gunner ya está para la final y ahorita si gana apple games y como se llama su compañerito nance también estarían para la final ya tendremos los dos primeros equipos para la final ya nada más faltarían otros dos y bueno aquí vemos la cámara desde primera perspectiva del compañerito nuf que estaba peleando contra apple games uy se lo cargó vale aquí hice un pequeño corte porque pensé que se habían cargado al team de conejito pero no de hecho se cargaron al team de apple y bueno aquí ya lo mató bueno compañeros hace rato me equivoqué dije que gunner había pasado a la final pero no perdón había pasado a la semifinal esta vez ya estamos en el segundo pvp de las semifinales que es de alan renovado y zeta kreng versus gunner y attack city vamos a ver que tal esperemos que en este pvp haga un poquito más el compañero attack city y no mora tan rápido gunner y alan renovado fluven bastante bien los dos a decir verdad aquí el pvp se está concentrando un poquito más el compañero javier lol en grabar lo que viene siendo alan renovado versus gunner y bueno de repente ya como que los despeja un poquito uy se lo cargó what the fuck se lo cargó muy rápido ya prácticamente este pvp está decidido attack city murió muy rápido en el pvp anterior entonces en este no creo que haga mucho contra alan y su team alan se lo cargó muy rápido a gunner posiblemente no se comió manzana o notch gunner y por eso murió bastante rápido entonces vale vamos a ver si el compañero attack city puede matarse a uno aunque sea o puede matar a los dos quien sabe puede pasar puede pasar de repente sale corriendo el compañero attack city y bueno alan renovado lo sigue de cerca lo alcanza lo empieza a remeter contra la pared pum lo reventaron lo reventaron y bueno ya estamos aquí en el en el siguiente video que viene siendo en el siguiente pvp perdón que es de gunner y attack city versus conejito y noob que se están peleando por el tercer y cuarto puesto entonces vamos a ver quien de los dos puede ganar se gana más bien el tercer puesto porque ya ya no entraron al primer y segundo puesto vamos a ver quien se lleva el tercer lugar a ver gunner esperemos que haga algo más en su pelea anterior de 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 gunner y attack city el quiso más fue attack city y en la anterior a esa el quiso más fue gunner entonces en este esperemos que hagan los dos un poquito de 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 igualdad a ver si si logran ganarles a conejito y a noob o si por el contrario noob y conejito también han estado peleando bastante bien ellos dos han pvp bastante bien pum se reventaron a a noob y ya nada más queda conejito y attack city gunner como que los deja yo paso de lado yo me espero no 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 de repente como que se mete pero está jugando está jugando el compañerito gunner no quiere seguir y de repente ve que está en problemas compañero y es cuando cuando arremete contra conejito lo está lo está aventando contra las cuerdas contra la pared contra la pared invisible vale está un poquito largueado el compañero conejito de repente attack city no se mete y llega por la espalda llega por la espalda a conejito conejito sale corriendo ya no ha de tener mucha vida vamos a ver qué tal qué tal sale esto el compañerito ya ya gunner los está dejando como ve que están un poquito igualados los deja ahí de pase dice yo me voy a correr alrededor de de todo la arena y salgo corriendo de repente sale corriendo attack city pero nada fue como que para comer no 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 creo que creo que va a morir creo que va a morir por eso por eso está corriendo pero gunner no hace nada pum murió murió y gunner no hizo nada lo vio morir lo vio correr lo vio huyendo por su vida y no no hizo nada por su compañero de repente aquí llega gunner y contra la esquina lo está dejando contra las esquinas pum se lo cargó vale gunner se lleva el tercer puesto y bueno ya estamos aquí con la final entre apple games y alan renovado no apple games versus alan renovado y zcrime versus nancy el compañero de apple games es nancy y el de alan renovado es zcrime vamos a ver quien de los dos team sale victorioso aquí el compañero de apple games se va sobre alan renovado y zcrime versus nancy vale el compañero de nancy sale corriendo pero no de repente se da la vuelta y arremete contra zcrime pum creo que se acaba de cargar quien se cargó vale apple games apple games se acaba de cargar alan renovado se lo cargó muy muy fácil extremadamente fácil se me figuró como cuando alan renovado se cargó a gunner vale aquí vamos a ver y se acaban de cargar a su team de alan renovado entonces los ganadores fueron apple games y nancy